Acompáñenos a conocer esta gran campaña itinerante, un verano con salud, gracias al gobierno regional de Tacna. En el marco de las políticas establecidas por nuestro gobernador regional, don Luis Torres Robledo, que es priorizar la salud y la educación y la articulación con las municipalidades. Es una campaña de atención integral preventivo promocional, acá en el balneario de la Boca del Río, con especialidades de psicología, neurología, pediatría o ginecología. Tenemos en prevención, tenemos el lavado de manos, lo que es la vacunación también. En primer lugar, agradecer al presidente regional por haber tenido la idea, la gentileza de traernos acá médicos para que nos vean nuestra salud. Que prolonguemos nuestra vida, pues, ¿no? Por supuesto, llegar hasta los 102 años de mes que llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!